¿Recuerdas este videojuego? Marvel Avengers Alliance. Para el que no lo sepa, a mi me gustan mucho los RPG por turnos y hace muchos años en Facebook estaba disponible este, así que decidí jugarlo y me enganchó. Para el que no lo recuerde, en esta entrega podías crear a tu propio agente de SHIELD y combatir junto con dos héroes más en los distintos capítulos del juego. Tenías que derrotar jefes, completar misiones y más. Podías personalizar a tu personaje poniéndole un arma, algún traje, accesorios, todo con el fin de hacerlo más fuerte. Y existía una gran variedad de superhéroes, todos ellos contaban con skins que cambiaban sus estadísticas. Y eso no era todo, podías pelear contra otros jugadores para ascender en ligas y obtener recompensas cada cierto tiempo. En el multijugador había combinaciones bastante rotas, de la que más me acuerdo era de usar a Rescue para abusar mucho de los escudos. Tristemente el juego cerró en el 2016, dejando a su comunidad atrás y dudo que vuelvan a retomar el proyecto, pero el tiempo que pasé con él fue de lo mejor. ¿Conocías este juego?